Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Un cordial saludo a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de parte de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivera Larios. Muy bien, rechazamos el triste fallecimiento de la compañera Lari Beltrán Bermeo, docente de la Institución Educativa Villa Corelca de Valledupar, que fue víctima, cuando conducía su bicicleta, de la imprudencia e irresponsabilidad en las vías, nuestra solidaridad con su familia, institución educativa Villa Corelca y demás amistades. Pues bien, la Junta Directiva de Aducesar atenta a la dinámica que se da en el aspecto educativo en todos los temas que tienen que ver con el quehacer docente, sus derechos y la prestación de un servicio educativo oportuno y digno. Se ha venido moviendo en diferentes espacios. Es así que el pasado 17 de enero nos reunimos con el secretario de Educación Municipal, doctor Iván Bolaño, al cual le hemos manifestado algunas inquietudes, preocupaciones, con la situación relacionada con el bienestar docente y estudiantil de las instituciones educativas INPECAN, Alfonso López y el CAS debido a la construcción, demolición y adecuación de los espacios escolares y queremos que el plan de contingencia que se adopte no afecte la prestación del servicio educativo a nuestros niños, niñas y jóvenes y tampoco afecte a nuestros maestros. Asimismo, le exigimos la implementación de la contratación de aseadoras, celadores, transporte escolar y la implementación de la alimentación escolar para que se haga en los tiempos requeridos por ley. Pero también hablamos sobre las concepciones. Se observa como un mal existente que debilita el sector educativo oficial y por eso hemos solicitado que sea el municipio quien administre la prestación del servicio educativo en dichos megacolegios. También nos reunimos con la secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, el pasado 27 de enero, a la cual también le hicimos las exigencias sobre el tema de la construcción que adelanta la gobernación en los tres colegios antes mencionados. Asimismo, le solicitamos la entrega inmediata de las dotaciones a los docentes que tienen el derecho y obviamente se debe hacer como lo establece la norma. Pero también solicitamos la implementación del PAE de manera oportuna, el nombramiento de celadores, transporte escolar, pero también las aseadoras y obviamente adecuar un plan de contingencia en las instituciones educativas donde se están haciendo las adecuaciones pertinentes. Por otro lado, también el pasado 27 de enero se desarrolló un importante evento sobre la propuesta del nuevo Estatuto de la Profesión Docente. se contó con la asistencia y participación de los delegados oficiales al Congreso Nacional de FECODE, delegados oficiales de Bayer Par y miembros de la Junta Directiva de Aducesar. En el desarrollo del evento se hizo el análisis respectivo sobre esta nueva propuesta presentado en el Congreso Nacional de Cali. Se recogieron importantes insumos aportados por los asistentes, pero también invitamos al Magisterio de Base a manifestar sus propuestas, preocupaciones y sugerencias sobre este proyecto en construcción. Entre todos debemos construir una propuesta seria de nuevo Estatuto que recoja el sentir del Magisterio colombiano, sin distingo de vinculación, un Estatuto que brinde las garantías necesarias en materia de derechos laborales, salariales, prestacionales, ascensos dignos y de estabilidad a todos nuestros maestros del país. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa de ese bello y extenso departamento, el Cesar. Amilet Cadena, actual integrante de la Junta Directiva y lideresa en la región por parte de Renovación Magisterial y Sindical. Ya fue a ver varias. Giraldo, actual fiscal de la CUT, al equipo de comunicaciones liderado por nuestro periodista Santiago Marmolejo. Bueno, la 21 Asamblea General Federal de FECODE aprobó intensificar la movilización social enorme y pacífica para materializar las reformas democráticas en favor de la población impulsadas por el gobierno alternativo, democrático y popular que lidera Gustavo Petro. Reforma a la salud para que el presupuesto público se destine a fortalecer la red hospitalaria pública y se reduzca progresivamente el exagerado aporte de pensionados a salud. Reforma laboral y pensional para formalizar el trabajo y para que los aportes, si pensionen y su incremento anual corresponda al porcentaje más alto, sea el correspondiente al ajuste al salario mínimo o al IPC. Llegó la hora a la calle. Ahora bien, coincidimos con el gobierno en reformas claves en materia de educación. En primer lugar, que garanticen la financiación estatal de la misma y suficiente, por supuesto, para que se materialice el derecho. En segundo lugar, en el estatuto docente, en consensuar un estatuto docente que identifique la profesión para todo el magisterio y el fortalecimiento obviamente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y su administración por parte de una fiducia con un capital del 90% del Estado mínimo. Pero también nos surge que el gobierno nacional, este Ministerio de Educación, priorice en nuevas acciones y en nuevos actos administrativos criterios pedagógicos y de dignificación de la educación sobre las plantas de personal. Es decir, que prioricen criterios de carácter pedagógico y de dignificación de la educación en las plantas de personal docente. En ese sentido, es para nosotros muy importante entonces abordar un tema. La escuela del posconfinamiento, el voluntariado juvenil propuesta del Ministerio de Educación y las plantas de provisionales y de propiedad. Entonces, el Ministerio debe aclarar públicamente si el papel de los 40.000 voluntarios será o no será endosar la labor pedagógica, endosarles y desvincular, le hace despedir a buena parte de los 69.101 docentes que integran la planta provisional y temporal actualmente. Urge que el Ministerio de Educación emita una circular que oriente no disminuir las plantas de personal tanto provisionales como en propiedad de los colegios con respecto a 2022, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de materializar las acciones pedagógicas del posconfinamiento, las dificultades de las familias para matricular, los contextos territoriales y los movimientos migratorios internos o externos de nuestros vecinos, cuya matrícula pasó de 32.820 estudiantes en 2018 a 537.600 en 2022 en la educación preescolar básica media. El MEN debe detener inmediatamente el acoso sobre los colegios y contribuir al proceso de restitución de los deteriorados ambientes escolares aprovechando pedagógicamente el hecho transitorio de tener menos estudiantes por aula y concretando el transporte y la alimentación escolar no puede continuar la anterior práctica declarar a los maestros sin la asignación académica y cuadrar caja a costa de forzar la deserción. Simultáneamente debe acelerar el concurso docente que está en desarrollo, preparar la convocatoria a un nuevo concurso en todas las áreas, modalidades y niveles educativos, financiar un programa a las maestras y maestros provisionales para este y mientras tanto brindarles garantías propias del trabajo digno, tales como los contratos a fecha abierta y el cumplimiento de la Directiva 01 del 2020 del Ministerio de Educación Nacional, también protegerlos de las evaluaciones punitivas y de los eventuales cambiazos de unos por otros a propósito de las próximas elecciones. La primacía de los criterios pedagógicos sobre las administrativas exige que se deroguen los circulares 20 y 21 del 22 del MEN, las cuales suprimen el derecho a la educación a la población en discapacidad, como también modificar el decreto 1421 del 2017 que desconoce y condena a las especialidades que requiere la educación inclusiva a nunca ser convocadas a concurso. Igualmente, debe derogarse el decreto 1411 del 2022 que insiste en que la escolaridad solo empieza desde los tres años embolatando la materialización del derecho a los tres grados de preescolar en los colegios oficiales. Y finalmente, el MEN debe descartar la propuesta de que desfigura la jornada única y se la entregaría a las casas de compensación porque... Bueno, al respecto y a diferencia del gobierno anterior, FECODE sí planteó oportunamente y sigue insistiendo en que la escuela del posconfinamiento requiere una organización escolar y curricular diferente para resarcir los estragos pedagos y en salud. En virtud de lo cual se necesita que diagnósticos elaborados y las recomendaciones de los gobiernos escolares se respalden con presupuesto y plantas de personal suficientes. Lo anterior implica que se requieren cada uno de los educadores y educadoras y trabajadores administrativos con que cuenta la planta en propiedad y provisional y por supuesto muchos más. Lo que menos necesita hoy la escuela del posconfinamiento con sus complicadas consecuencias y a la vez presionada por diversas violencias es el irracional acoso para que sus maestros y maestras se entreguen o se liberen solo porque la mezquindal neoliberal no utilizó la emergencia sanitaria siquiera para reformar parcialmente el decreto 30-20 de 2002. El informe de UNICEF UNESCO y Banco Mundial del 2022 dos años después salvando una generación estima la pérdida en 1.5 años de aprendizaje como también la afectación de la salud mental y el bienestar de los estudiantes en América Latina y el Caribe y recomendaciones afectivas. Según el viceministro Bayora es el propósito del voluntariado juvenil pero resulta muy poco convincente. En primer lugar porque es un proyecto preestablecido adoptado por la Universidad de Barcelona traído 13 años después con una versión y un enfoque del éxito escolar y esa versión reciclada también de las competencias básicas han sido un fracaso. Lo que defendemos es aprender y enseñar para la vida y los procesos que ello implica especialmente después de la desigualdad evidenciada tan cruelmente en la escuela durante el confinamiento. En segundo lugar la estructura cerrada del proyecto agrede la autonomía universitaria y nacional son varias las observaciones en ese sentido expresadas por el maestro Alejandro Álvarez rector de la UPN que clama por un reconocimiento como pares académicos frente a la propuesta y al centro de investigación de la Universidad de Barcelona. Si se trata de fortalecer las prácticas pedagógicas con lo cual estaríamos obviamente de acuerdo porque el propósito no está estructurado con tal el proyecto no está estructurado con tal propósito que el papel de los maestros y maestras de abuela sería aplicar una propuesta diseñada a más de 8000 kilómetros de distancia sin que se le pueda cambiar una coma precisamente cuando la especificidad social del territorio es un referente pedagógico determinante. Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar somos todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos tomado la decisión de respaldar las reformas sociales que se ha propuesto desde el gobierno en este semestre tanto la reforma a la salud la reforma laboral y la reforma pensional En la reforma a la salud estamos acompañando de que definitivamente se elimine la intermediación financiera es decir las EPS en un periodo de transición de máximo dos años se elimine la intermediación laboral Los trabajadores de la salud a pesar de todos los esfuerzos que han hecho especialmente en tema de las pandemias siguen manteniendo una vinculación precaria por fuera de las modalidades que garanticen la estabilidad del empleo y unos ingresos suficientes Adicionalmente que se fortalezca la república hospitalaria Es decir que se combine una situación en la cual el estado verdaderamente garantice esa buena atención desde el punto de vista de la república hospitalaria Y cuarto que evidentemente se fortalezca lo que se llama la la atención básica en salud es decir lo que se llama la prevención y la predicción de la enfermedad con brigadas de salud compuestas puede ser exactamente por un médico una enfermera y y algunos otros componentes indispensables para que la gente pueda acceder rápidamente a la salud Ese es un tema muy importante y muy significativo Este va a ser presentado en las sesiones extraordinarias que deben iniciarse ahora el próximo 7 de de febrero y por tal motivo nosotros vamos a respaldar esa propuesta del gobierno Por lo demás en la reforma laboral y la pensional pues no hay todavía unos textos apenas se están construyendo estamos en las subcomisiones de concertación tanto en la reforma laboral como en la reforma pensional estas subcomisiones de concertación pues son tripartitas están presentes empleadores trabajadores y gobierno en reforma laboral ya definitivamente se presentó el martes pasado de parte de las centrales obreras una propuesta con un articulado involucrado sin embargo los empleadores se limitaron únicamente a hacer formulaciones genericas en este martes pasado las centrales obreras pues presentaron ya lo que habían presentado en la conferencia nacional del trabajo ahora lo que se hace es simple y llanamente sistematizar esas propuestas que hicimos desde la primera conferencia nacional del trabajo que hicimos en septiembre del año pasado y que le permitimos entregar este documento al gobierno allí presentamos entonces fundamentalmente lo que son los principios constitutivos de una ley estatutaria que están en la misma artículo 53 de la constitución dos levantamos pues obviamente un articulado tendiente a que se garantice la estabilidad en el empleo de que ese empleo se haga con ingresos dignos de que tenga vocación de permanencia que se acabe en todas estas formas precarias de contratación como las órdenes de prestación de servicio o los contratos sindicales pero que adicionalmente se elimine la tercerización laboral aquella tendiente exactamente a que se trabaja para una misma empresa pero se hace mediante modalidades tercerizadas sin que tenga ninguna consideración exactamente por la relación de ese trabajador son únicas exclusivamente para quitarle derechos y quitarle garantías tanto laborales como sindicales de tal manera que insistimos en eso de lograr la ley 789 de 2002 por parte del gobierno nacional que evidentemente es recuperar el carro nocturno los dominicales y festivos asimismo recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje y recuperar las tablas indemnizatorias que se tenían antes de la ley 789 para el despido sin justa causa que aproximadamente significa un 50% más en la tabla indemnizatoria adicionalmente se persiguen unos derechos colectivos es decir el derecho a asociación que verdaderamente se garantice que los trabajadores puedan verdaderamente apelar el sindicato que haya promoción de la organización sindical en negociación colectiva que verdaderamente se acaben los pactos colectivos y que se establezca la negociación por rama activa económica y en materia de huelga que verdaderamente se establezca plenas garantías para que se pueda ejercer el derecho a la huelga sin que se pueda declarar ilegal por último en materia de reformas estaremos presentando las centrales boleras y las congregaciones de pensionados el próximo lunes 30 de enero en las horas de la mañana nuestras propuestas en materia pensional en materia pensional lo que estamos diciendo fundamentalmente es que debe acabarse los fondos privados y restablecerse todo el régimen de prima media en convenciones para que verdaderamente todas esas trabajadores todos esos cotizantes que existen hoy en el sector privado puedan contribuir para pagar las pensiones públicas está demostrado que los fondos privados no pensionan que esa es la historia que tenemos la cobertura no ha aumentado es decir podemos decir aquí que la privatización que dio la ley 100 no garantizó absolutamente ninguna ningún aumento en la cobertura ni la garantía de la pensión para la inmensa mayoría de los trabajadores hombres o mujeres y por eso estamos diciendo de que debe restablecerse el régimen de prima media y repito con este mecanismo podemos recuperar unos recursos que le pueden servir al estado para establecer lo que nosotros hemos llamado renta básica a la vejez es decir que todos aquellos personas adultos mayores 60 las mujeres 65 los hombres tengan por lo menos una renta básica de vejez el equivalente a medio salario mínimo de eso se trata entonces nuestra propuesta de la reforma pensional y aspiramos obviamente que podamos avanzar en estos derechos que son muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras en general en ese sentido estamos diciendo hoy que frente al llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro de una movilización social del 14 de febrero para respaldar estas reformas sociales la central unitaria de trabajadores ha decidido desde su comité ejecutivo llamar a todos los trabajadores y trabajadoras de la central unitaria de trabajadores para que respaldemos ese día mediante una movilización y hagamos una fuerte discusión y un debate propositivo para respaldar estas reformas evidentemente hay muchos opositores especialmente en los fondos privados en las EPS y en todos estos sectores del empresariado que no quieren sino mantener todos sus privilegios el próximo 14 de febrero entonces nos veremos en las calles respaldando las reformas sociales del gobierno del cambio de Gustavo Petro Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento mi decadenadita secretaria de asunto de la mujer que podemos hablar sobre el estatuto único que se convocó para dar a conocer a los delegados del municipio de Ayupar muy buenos días a todos los docentes del departamento del Aducesar y del municipio de Valledupar saludarlos cordialmente estamos en el día de hoy 27 de enero creído aquí en Aducesar porque es necesario hablar sobre estatuto único docente fueron citados los delegados oficiales que asistieron a la 21 Asamblea General Federal en la ciudad de Cali del año pasado y también fueron citados los delegados municipales de aquí de Valledupar con ellos para analizar socializar discutir los diferentes puntos que deben ir integrado a este importante trabajo sobre estatuto único de la labor docente hoy decimos a voz a voz de todos los ciudadanos que el Magisterio de Colombia sigue defendiendo el derecho a la educación y a la y a la educación el derecho a la educación y la reivindicación de nuestros derechos profesora que otros temas están analizando ahorita que se inicia el año escolar para Valledupar y el Cesar bueno para Valledupar y el Cesar estamos ahí hablando con los secretarios de educación porque es pertinente y es urgente que se brinde con mucha ligereza los servicios de alimentación a los niños que se brinde el aseo la vigilancia en las instituciones el transporte en los niños porque sabemos que son unos servicios esenciales y que deben iniciar inmediatamente ingresen los estudiantes a las instituciones ¿Ha mejorado el servicio de salud? El servicio de salud se mantiene igual yo creo que aún peor porque es que cuando no se le cumple al maestro el servicio fundamental de la salud en cuanto a sus necesidades puntuales como son las citas puntuales de medicina general Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes trhalt de mercados de abogad